Hola amigos y amigas, mi nombre es Rodrigo y en nombre de Guaguateca y Sala Infantil de la Biblioteca de Santiago, hoy les traigo un lindo, bello cuento llamado ¿A qué sabe la luna? Uhhh, qué buena pregunta, veamos. Miren, ahí está la espléndida luna. Bueno, hacía mucho tiempo que los animales querían saber ¿A qué sabía la luna? ¿Será dulce? ¿Será salada? Se preguntaban, tan solo querían probar un pedacito. Por la noche miraban ansiosos hacia el cielo, se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos, pero todo fue en vano, ni el animal más grande pudo alcanzarla. Ahora, un buen día la pequeña tortuga decidió subir la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allí arriba la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocarla. Entonces llamó al BRRRRRRRR al elefante ¡si! Si te subes a mi espalda tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poquito más. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamaron a la... a la jirafa. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos, dijo el elefante. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamaron a esta rayadita, la cebra. Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, mucho, pero tampoco pudo tocar la luna. Y llamaron al... al león. Si te subes a mi espalda, quizás podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna. Y llamaron a uno chiquitito, el zorro. Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda, le dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna. Pero esta se desvanecía más y más. Y el zorro llamó al... Al monito. Seguro que esta vez lo logramos. Anda, súbete a mi espalda. La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podía oler la luna, pero de tocarla ni hablar. Entonces llamaron al más pequeñito de todos. Al... Al ratón. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y pensó... Seguro que este animal tan pequeño no podrá tocarme. Y como empezaba a aburrirse de aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono... Y de repente... De un mordisco arrancó un trozo de la pequeña luna. Lo saboreó complacido y después fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna le supo exactamente aquello que más le gustaba a cada uno. Y esa noche los animales durmieron muy muy juntitos y muy satisfechos de saber a qué sabe la luna. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Espero que les haya gustado mucho amigos y amigas, que tengan una linda semana, cuíguense mucho. Y nos estamos escuchando y viendo en otro cuento luego, muy luego. ¡Chao!